Nicaragua celebró este fin de semana el 13º aniversario de la declaración de la isla de Ometepe como reserva de biosfera. Una comunidad isleña y tranquila, asentada sobre la falda de dos imponentes volcanes, el Concepción, que es uno de los más activos de Centroamérica, y el Maderas, definen a la isla de Ometepe. El vocablo es de origen náhuatl, que significa Ome 2 y Tepel Cerros, con una extensión de 276 kilómetros cuadrados. Es la mayor isla del mundo en un lago de agua dulce y ahora celebra sus 13 años de ser elevada reserva de biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Según el Organismo de las Naciones Unidas, los principales tipos de ecosistemas en la isla de Ometepe son los humedales y los bosques tropicales. Las diferentes elevaciones montañosas albergan una variedad de especies distintivas, mientras que los numerosos cráteres sirven como hábitats ideales para especies raras. En cuanto a las especies de flora, la paradisíaca Isla Pucela, Ardicia costaricensis, entre otras. Dentro de la isla se encuentra el Parque Nacional Volcán Maderas, que alberga especies de fauna en peligro de extinción. Se estima que hay 29.684 residentes permanentes en la isla de Ometepe y aproximadamente 40.000 turistas. La visitan anualmente y realizan recorridos por el Parque Nacional. Los dos municipios principales de la reserva son Altagracia y Moyo Galpa. Por sus características ecológicas, que incluye recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y sus paisajes, la isla de Ometepe se ha convertido en fascinante Edén de Nicaragua y el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.